decir cosas explícitas no es una canción eso no es talento dice molusco de sobre toquichas o sea en una canción de la vez le doy la razón al desagradable de molucos pero bueno ya estamos viendo a víctor pavón el molusco de puerto rico quien volvió a remeter contra los talentos dominicanos esta vez dice que toquicha no tiene talento solo que tiene un buen equipo de trabajo que lo hay que la ha ayudado atención para los músicos vamos a ver el vídeo bueno señores hay escucharon a molucos es muy bien lo que él dice quizás en muchas cosas tengas razón pero lo que criticamos siempre de molucos que él habla él habla abiertamente de los artistas dominicanos pero porque él no menciona los artistas aborico que fue lo que santiago ayer los retos pero menciona los boricua y el doctor ok también ya el india él y no tiene talento por el tío toquicha pero hoy lo boricua de nombre yo hablo de jennifer lópez ok jennifer no puede estar a ver que no va a puerto rico menciona los tigres y ahí quienes son los que también dicen mala palabra y va en habla así como tú hablas de lo entonces el problema que tiene molucos que molucos habla y no está mal que le hable porque él es un pocatero un comunicador y él puede hablar si un artista dominicano se va a niveles internacionales y molucos se coge contigo está bien porque ya estamos viendo que tú eres un artista internacional pero habla también de los tigres habla de anuel habla de baboni que dicen 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 la palabra brota así habla de villano artillano que se acúndico peor que el de toquicha porque no habla de villano artillano y lo apoyó en los suelos entonces molucos para no abundar mucho tiene que dejar tu doble moral porque si toquicha que dominicano que pero villano artillano ese travesti es que exacto un disco con la misma letra explícita y tú lo pudieras de este motivo claro porque lo publicó en su perfil diciendo que está duro y dijo allí de boca lo buscó no fui yo fueron el equipo medio de trabajo yo nunca la boca la canción no es el post no el post buscar donde él dice porque está hablando la verdad exacto entonces molucos no puede haber favoritismo siempre sí mismo tú voy a atacar toque que empieza a atacar la gente tuya que tú lo vamos a ver si no suba villano artillano quien había un día villano artista que se convirtió en mujer y ya tú sabes por ahí yo lo vi también aunque no se puede molucos tiene como siete cuentas supuestamente dijo que no fue el que lo subió que tiene un equipo que tiene que verificar hay dos páginas que yo no la manejo la manejo de la gente porque tengo que saber lo que sube la página de noticias me ando la suya usted tiene que ver voy a opinar muy bien lo que dice molucos y que estoy de acuerdo con él pero como dice mi compañero tiene que ser coherente con las demás personas porque nada más tú no puede tirar el fuego a toquillas porque en puerto rico bastante a no él dice mal la palabra va boni ni se diga villano artillano muchísimo pero él no lo menciona entonces nada más quiere coger el contenido de aquí a que toquillas yo estoy de acuerdo toquillas no tiene ningún talento para cantar un buen equipo rey muy buen equipo trabajo que hacen de todo para ponerle la palestra pero debe respetar y debe tener un balance en su comentario porque usted también tiene gente que canta con mala palabra y eso que debe decirlo no quedarse callado porque nada más usted está en contra de los dominicanos tiene que ser yo pienso que él debe debe tener una balanza villano antillano en yo soy molusco la que está verificada yo soy molusco vale ahí lo subió entonces él sube a villano antillano no se está criticando a entonces villano antillano sí pero toquillas no porque es en casa 10 libras lo que acabamos de decir claro que realmente es así porque como dicen estamos de acuerdo lo hemos hablado aquí de que toquillas su fase de cantar palabras bastante explícitas pero en puerto rico hay un sinnúmero si no podemos mencionar un sinnúmero de artistas que se han pegado por en sus canciones mencionar palabras explícitas sumamente fuertes es un millón que si no podemos mencionar como diseño porque no lo menciona dentro de su plataforma entonces él se ha captado de venir desde hace ya varios días para acá hablar sobre o juzgar a muchos cantos dominicanos pero estamos de acuerdo completamente lo que hizo lo que él tiene también que hablar de allá porque él hace y deshace él dice una cosa y se contradice más adelante pero se ha ganado un repudio enorme de aquí de este país porque lo han acabado simplemente ustedes saben que el fandom de toquillas es muy grande sea lo que sea el fandom de toquillas es muy grande así que ya ustedes saben